Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! Y luego veremos una polémica con este emulador que se está hablando mucho en redes sociales y quiero ponerte al tanto para que lo tengas en cuenta. También veremos un caso muy curioso que está pasando actualmente en la plataforma de Google Play. Posiblemente te cause gracia ya que sinceramente es de antología. Y para terminar te presentaré los nuevos juegos compatibles con el famoso emulador Yuzu para dispositivos móviles. Estoy seguro que te llamará la atención. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para verme adiós así. Y por favor no olvides recomendarme tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Te presento, yo soy Carlos con 5 Metricolor y esto es Immortal Games. A partir de este momento amigo mío, presta mucha atención porque empezamos. ¡Vamos con las noticias! Bueno señores, tenemos una nueva versión del emulador Yuzu Early Access, el cual trae mejoras muy interesantes. Antes que nada quiero que sepas que esta versión es una versión de lanzamiento anticipado. Ten en cuenta que es muy importante. Bueno, las novedades. Diseño de pantalla fijo en tabletas. Para la gente que use tablets, sí, el emulador ha incorporado un diseño fijo para este tipo de dispositivos móviles. Aparte también que arreglaron la modalidad de paisaje inverso. Se solucionó múltiples bloqueos al pausar e ingresar a la configuración en pleno juego o en pleno in-game. Soluciones de fallas al intentar cargar los controladores defectuosos. Se agregaron configuraciones y también una escala de superposición de entrada. Se mejoró el texto de varios mensajes de la interfaz de usuario y se agregaron nuevos mensajes de error. Todas estas mejoras son incluidas en la última versión de este sistema. También hay que tener en cuenta que el emulador se está optimizando. Pero como los programadores mencionaron anteriormente, sí, esto irá mejorando poco a poco. En fin señores, estas son las novedades del emulador. Ahora que lo sabes, continuamos con más información. ¿Y qué está pasando con el emulador Citra? Permíteme contarte y colocarte en contexto. En su última versión chicos, se lanzó una versión el cual era casi de prueba. Pero específicamente el programador lo lanzó porque quería ver el efecto que había integrado con la nueva programación. ¿Y saben qué? El efecto fue positivo. Ya que corrigió múltiples problemas en el desenfoque. Como títulos como Monster Hunter 3G, Fear and Blade, Awakening, Shin Megami, Tensei 4, Eternal Oasis. Muchos de estos juegos chicos corrigieron este error. Y básicamente ahora debería ejecutar de una manera correcta. Esto por supuesto otorga una experiencia más agradable al emulgamer. Aparte de ello que el programador está enfocado en este momento a corregir este tipo de inconvenientes. Ya que quiere que el emulador no presente este tipo de errores. Como pueden ver, el programador está enfocado en corregir errores gráficos. Pero hace poco ha ocurrido algo completamente increíble. Que posiblemente muchos de ustedes se queden completamente sorprendidos. ¿Quieres saber de qué se trata? En fin, atento. Ahora que lo sabes, continuamos con más información. Ok chicos, aquí se viene algo fuerte. Escucha muy bien. Lo que pasa es que en redes sociales se está mencionando, se está hablando que el emulador tiene el código cerrado. ¿Pero qué pasa con esto? Posiblemente muchos de ustedes se pregunten. Voy a ser muy sincero con todos ustedes. Esto básicamente violaría las normas de licencia del emulador Citra. Violando los derechos de autor del team Citra oficial. Pero en fin, eso ya es otra historia. Pero lo más fuerte es lo que te voy a mencionar a continuación. Escucha muy bien. Lo que ocurre señores es que también han detectado que el emulador Citra MMJ está recopilando tu información personal. Sinceramente, no tengo idea si esto es cierto o no. Aparentemente, eso es lo que está sucediendo con este sistema. Voy a ser sincero con todos ustedes. Yo este emulador lo uso hace mucho tiempo. Y por supuesto, nunca me he presentado que hay ningún problema o inconveniente. Eso sí, esto no quiere decir que justifique este tipo de actos. Yo opino, yo creo que hay que esperar un poco más para ver cómo evoluciona esta investigación. Y ver si esto es 100% real. Ya que las versiones de octubre del año pasado, pues se encontró supuestamente el mismo comportamiento. Ahora, mi pequeña recomendación es que si vas a jugar Citra MMJ, lo juegues, sí, desconectado de internet. Si me lo preguntan. Pero eso sí, ya depende de cada persona. En fin, a partir de este momento ya estás completamente informado. Y tú tienes la última palabra. Y por supuesto, la decisión final. Ahora que lo sabes, continuamos con más información. Ahora colega, quiero que prestes atención porque está ocurriendo algo muy interesante en la plataforma de Google Play. Así que, continuamos. A ver chicos, ¿qué está ocurriendo en la plataforma de Google Play? Muchos de ustedes dirán, Draculor, ¿por qué me estás mostrando Daemon Switch si ese emulador no funciona? Permíteme, ok, colocarte en contexto rápidamente. Como ustedes saben muy bien, Daemon Switch lanzó este emulador ya hace un tiempo. Creo que tiene más de un mes o dos meses aproximadamente. Pero fíjate muy bien lo que está ocurriendo, ok, actualmente. Mira esto, que te va a dar un poco de risa. Sí señores, la gente confunde el emulador Yuzu de Android con el emulador Daemon Switch. Entonces, quiero darte acá un pequeño consejo. Mira muy bien. Sí, básicamente ambos tienen el mismo logotipo, la misma imagen. Se parecen mucho. Así que, ten en cuenta esto. No confundas. Uno se llama Yuzu Emulator y el otro se llama Daemon Switch. No te dejes llevar por el logotipo porque no son el mismo emulador. Que quede bien claro. Ya que uno es una porquería que no funciona. Y el otro es un emulador y un sistema que sí funciona. Ten en cuenta esto para que tú no cometas, ok, este error. En fin, ahora que lo saben, continuamos con más información. Y bueno chicos, para terminar, sí, te presentaré los nuevos juegos compatibles con el famoso emulador Yuzu para dispositivos móviles con sistema Android. Escucha. Sí, el título Street Fighter 30 Aniversario o Colección de Aniversario ya es compatible con este emulador y ejecuta de una manera correcta. Básicamente es una compilación de muchos títulos basados en la saga de las peleas callejeras. Sinceramente si tú eres un fan que te encanta Street Fighter, este es un título que debe estar en tu colección. Y lo genial, ejecuta de manera correcta en este emulador. Continuamos. Super Robots War, chicos, es un videojuego basado en la saga de Super Robots Taisen. Sí, un título de estrategia por turnos creado por la compañía japonesa Banpresto en división con Nanko Bandai. En cuanto a la ejecución del juego en el emulador, pues como pueden observar, ejecuta de una manera correcta con una tasa de fotogramas estable, sin problemas e inconvenientes. Eso sí, siempre y cuando cumplas con los requisitos y uses los drivers adecuados. Aparte de ello, quiero decirte que el juego no presenta problemas ni en el audio, ni los efectos, ni en el sonido. Así que estamos ante un juego que ejecuta de manera sólida en este emulador. Continuamos. Ultra Kaiju Monster, chicos, es un juego exclusivo para la consola de Nintendo Switch. Es un cruce entre la serie de Ultraman y la serie de Monster Rancher. Es un juego que cuenta con más de 200 monstruos a elegir. Y sinceramente, si tú eres un fan de este tipo de juegos, pues seguro que este título te va a encantar. En cuanto al título, pues se ejecuta de una manera correcta. Eso sí, por ahora es un poco inestable con los fotogramas. Espero que a futuro esto lo corrijan. Ahora que lo sabes, continuamos. Y para terminar, chicos, One Piece Unlimited World Rek de Luz Edition. Si tú eres un fiel amante de la saga de este videojuego de acción, pues quiero decirte que este título por fin ejecuta de principio a fin en el emulador Yuzu para dispositivos móviles. No presenta ningún error gráfico, no presenta problemas de audio. Y lo mejor, sí, la carga de texturas es rápida. Es la correcta. Carga de una manera adecuada. Y la verdad me ha sorprendido mucho. En cuanto al juego, es disfrutable al 100%. Según los beta testers. En fin, un título interesante que seguro te va a encantar. En fin, señores. Hemos llegado a la parte final de este video. Yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Esto sería todo y yo me despido. Yo soy Carlos con Cicomo Draculor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!